Llueve y no es agua, transgénicos en la piel, de la cabeza hasta los pies. La tierra grita parar, la tierra grita Monsanto fuera de nuestra ciudad. No sé parar la destrucción de mi planeta, el calor que nos asfixia, lo quema todo, el agua sube desde los polos. No quiero ver más tierra muerta, su semilla en fecha solo brota una vez. El CO2 lo quema todo, así como el consumo asufio al comprador. No sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer, cómo no colaborar. No sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer y no colaborar. Más malo, más malo. Más malo. La dependencia. A su comida basura. Se quiere empresa. A su estilo de vida ya. El desamprendo. Con brutalismo con igual. Su apariencia asesinado. Vaya la asesinada y te duele la cabeza. Tómate algo para la tristeza. Que te genera no llegar a la meta. Con sus cupos perfectos de vida plena. Desde un constipado hasta la lepra. Y todo lo control de la farmacéutica. Y el gobierno que le guisla en su favor. Son gigantes y luchan por el control. Deja de fumar hierba, que eso es de drogata. Dame un antidepresivo que tengo la tensión. Vaca, vaca, que la, la raca. Y con una rayita te mata ratatú. El tapique de plata pegado en tu corbata. Todo bien porque la consumes y no la pasas. Mano, mano, oh, ah. Mano, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Bebiendo agua negra que viene del lago. El frágil mato toda vida ya. No, no sé parar la destrucción de mi planeta. El calor que nos da es micia. Lo que mató, el agua sube desde los bolos. No, no quiero ver más tierra muerta. Su semilla enfrenta solo plato una vez. El CO2, yo te mató así como el consumo es un fiel comprador. Aire, que solo quiero un poco de aire. Yo solo quiero un poco de aire. Aire, aire, que solo quiero un poco de aire. Yo solo quiero un poco de aire. Aire, aire, que solo quiero un poco de aire. Yo solo quiero un poco, un poco de aire. ¡Un popolo! ¡Un popolo! ¡Nuestra aguanta! ¡Un popolo! ¡Nuestra aguantada! ¡Los copolo! ¡Nuestra pantalla! No, no se porque Donde mirar No se que hacer y no colaborar No se porque Donde mirar No se que hacer y no colaborar No se porque No Donde mirar Para mano Para mano ¡Suscríbete al canal!